Desde el mes de febrero, las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca podrán entregar la cédula electrónica. Así lo detalló Rodrigo Avilés, director del Registro Civil. El ministro de Telecomunicaciones Andrés Michelena indicó la importancia de este documento que permitirá iniciar con el plan de identidad biométrica en el país. La identidad biométrica a los ecuatorianos a partir del 15 de marzo. Es decir, cuando usted va a un banco, podrá ir a un cajero automático, podrá sacar dinero y le podrán sacar la foto y validar la identidad a los ecuatorianos. Y en el momento en que la biometría de los ecuatorianos está estandarizada en todos los procesos de migración, ya no será necesario hacer procesos de adorno. La cédula digital estará disponible desde el próximo 10 de febrero y tendrá un valor de 16 dólares. Para Última Hora Ecuador, Oscar Martínez. La cédula digital estará disponible desde el 15 de marzo. Gracias.